Otro día en el que se superan los 42 grados de temperatura. Ya sé que estamos en agosto, pero esto no parece normal. Para hablarnos de la relación entre las olas de calor y el aumento de la mortalidad, ha pasado esta mañana por nuestros micrófonos, Julio Díaz, profesor de investigación de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Durante el verano en España ha habido un exceso de mortalidad de 20.000 personas. De esas 20.000 personas, el efecto atribuible a la temperatura solo ha sido de unas 4.500 personas. Esto ya es el triple de la mortalidad atribuible al calor en un verano normal. Por lo tanto, esto lo que nos lleva es a pensar que hay otros factores relacionados con las altas temperaturas que pueden estar incidiendo en la mortalidad a corto plazo. Cuando hay una ola de calor, si es por adhesión del polvo del Sáhara, si es una masa de aire muy cálido que nos llega al continente africano, eso, además de subir la temperatura, produce un aumento de la concentración de contaminantes. Está visto que a corto plazo la contaminación atmosférica en España se relaciona con 10.000 muertes cada año. Además, durante estas olas de calor se disparan los incendios forestales. Este año se han quemado 250.000 hectáreas, batiendo el récord de superficie quemada en nuestro país. Zamayón es un pueblo pequeñito que tiene unos 215 o 220 habitantes. Está a una distancia de unos 28 kilómetros de Salamanca. Este verano, bueno, llevamos desde el mes de mayo sufriendo unas olas de calor que ahora en agosto han superado los 42 grados aquí en Zamayón, cosa que nunca jamás. El verano de 2022 ha sido uno de los más calurosos que recordamos y ha mostrado que el impacto del cambio climático va mucho más allá del medio ambiente. ¿Cómo puede llegar a afectar a nuestra salud lo que le sucede al medio ambiente? ¿Está conectada nuestra salud a la salud de los animales y a la salud del planeta? Soy Débora Álvarez, doctora en Salud Pública. Hablamos con expertos y expertas para entender qué es la perspectiva One Health, una sola salud, y cómo se relaciona nuestra salud con la de los animales y el planeta. Me llamo José Antonio del Arco Vicente. Vivo en un pueblito de Salamanca, se llama Zamayón. Me dedico a la agricultura. He sido ganadero hace años. Pues echamos cereal, bastante cereal, y luego también pues girasol. Cambios climáticos son muy importantes. Y bueno, pues se nota, se nota en el terreno, en las tierras, en el campo, en los árboles, se nota todo. La falta de agua, de humedad, pues que ya no hay, pues como antes había cuatro estaciones, y ahora pues solo tenemos dos, o estamos de frío o metemos en calor. Hay enfermedades que, como la famosa roya, que se desarrolla mucho, pues a consecuencia de las grandes temperaturas que hay, porque antes helaba mucho más. Hay muchas enfermedades y cada vez pues es mucho más difícil controlarlas y tenemos pues un problema muy grande. Y es a consecuencia todo de las grandes temperaturas que tenemos, que ha subido mucho. En el centro de Madrid visitamos la residencia de estudiantes. Parece que no ha pasado el tiempo en este lugar que abanderó el intercambio científico y artístico de la generación del 27, un ejemplo de multidisciplinariedad. Aquí vamos a encontrarnos con Fernando Valladares, director del Grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fernando es ecólogo y experto en cambio climático y con él vamos a hablar de la importancia de cuidar la salud del planeta para cuidar de nuestra propia salud. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal, Débora? Muy bien. Encantado de verte. Muchas gracias por recibirnos aquí en la residencia de estudiantes, el primer centro cultural de España. Todo un emblema de la colaboración y la combinación entre arte, cultura, ciencia... Fernando, estamos hablando de One Health. ¿Qué significa esta perspectiva de una única salud? One Health nació de alguna manera con el hecho de que los veterinarios se daban cuenta de que lo que les pasaba a los animales acaba muchas enfermedades infecciosas pasando al ser humano. Bueno, a partir de ahí el concepto fue desarrollándose, quizá con la COVID-19 tomamos todos mucha más conciencia de lo estrechamente relacionados que están las saludes de los animales, plantas y personas y de ahí ha surgido el concepto en el cual no se puede entender la salud humana si no es en el contexto de la salud ambiental. Bueno, tú eres experto en cambio climático, de hecho desarrollas la mayor parte de tu labor científica en este ámbito. ¿Cómo se relaciona el cambio climático con el One Health? Bueno, se relaciona por muchos lados, porque realmente el cambio climático lo raro es en lo que no afecte a las actividades humanas y por tanto a la salud humana, porque el cambio climático afecta desde los movimientos de las personas, las migraciones, la mitad de las personas aproximadamente que se mueven, millones de personas en el planeta, lo hacen por un cambio en el clima, una eredificación, unas inundaciones o lo que sea, y eso ya empieza a tener consecuencias en la salud y prácticamente todo, enfermedades infecciosas que se ven facilitadas por el calentamiento, dificultades para obtener agua sanitaria, alimentos, enfermedades cardiovasculares, alergias, en todos esos aspectos y más, el cambio climático lo que hace es amplificar los problemas o incluso crear problemas propios, debido al cambio climático que tienen repercusiones en nuestra salud. Fernando, ¿cómo se relaciona el One Health con la salud? Bueno, hay muchos aspectos en los que se relaciona, pero quizá lo que me gustaría enfatizar es precisamente en las cuestiones preventivas, porque One Health una de las cuestiones que más permite es precisamente anticiparse a lo que pueden ser luego problemas de salud, porque sabemos esa conexión que hay entre enfermedades en los animales, entre un ecosistema que no funciona, entre unos niveles de contaminación, se vio, por ejemplo, con partes meteorológicos que avisaban de las olas de calor, pues One Health permite hacer eso de forma más integral y que no solo tenga que ver con olas de calor o eventos, digamos, catastróficos desde el punto de vista estrictamente climático. Es como una visión muy integral de la salud. Me imagino que tiene que haber muchos actores relevantes que tengan algo que decir. ¿Quiénes son? Bueno, efectivamente hay muchas competencias, muchos profesionales que pueden y deben estar implicados. Las Naciones Unidas siempre enfatizó este aspecto transversal, multidisciplinar, de ese concepto de One Health, de una salud. Y yo como ecólogo no puedo estar más de acuerdo. La salud humana no es solo una cuestión de hospitales y del sector sanitario. Ya metemos de forma natural a los veterinarios, de ahí entramos a los ecólogos, pero además de los científicos de ciencias duras, digamos, todas las humanidades, desde la economía, la sociología, la antropología o la psicología, pues es un fenómeno humano que tiene que ver con hábitos humanos, con cómo hacemos nuestra vida cotidiana. Y por tanto, todas esas interacciones son muy ricas y muy necesarias que tengan lugar para abordar nuestra salud con esa perspectiva One Health. Fernando, estamos hablando de cambio climático. ¿Cómo ha cambiado la interacción entre las personas, los animales, las plantas, el medio ambiente, para que ahora estemos hablando de esta prioridad? La globalización es un arma muy potente, es una herramienta muy potente de doble filo, porque, por un lado, permite que el conocimiento, por ejemplo, fluya muy rápido, se puedan tomar medidas globales, se puedan abordar problemas globales rápidamente, pero, indudablemente, para enfermedades infecciosas, lo hemos visto con la COVID, rápidamente se dispersan patógenos, vectores, a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Y el cambio climático es precisamente el resultado de muchas acciones que no tienen lugar allí donde tú notas un evento climático extremo, sino tienen, a veces, lugar en otros rincones del planeta. Hay lo que se conoce como puntos de inflexión climáticas, los tipping points en inglés, que tienen que ver, a veces, con los arrecifes de coral en Australia. Y tú dices, ¿qué tendrá que ver lo que ocurra en un arrecife coralífero en Australia? Pues tiene mucho que ver con la pesca que podamos tener, con el flujo de nutrientes que puedan haber en el océano global, o el bosque amazónico, que uno dice, ¿qué tendrá que ver el bosque amazónico con lo que le ocurre a la península ibérica? Pues tiene que ver mucho, porque el ciclo del agua, el ciclo del carbono, está muy regulado por un gran ecosistema como el Amazonas. Hay muchos fenómenos globales que nos hacen sentirnos pequeñitos por la escala que tienen. ¿Y cómo influye en la salud de las personas? Las temperaturas cada vez van siendo más letales. De hecho, cada vez hay más superficie del planeta que es inhabitable por la temperatura. Va aumentando del orden de un 5, un 10% cada década las zonas áridas, que se vuelven más áridas o demasiado calurosas. Las olas de calor, como una manifestación puntual, pero a veces aguda, que afecta, por supuesto, a las poblaciones más vulnerables, a las personas más debilitadas de salud, a las personas mayores, incluso a los niños pequeños. Pero tenemos también asociadas inundaciones, eventos torrenciales de lluvias, porque una atmósfera más cálida almacena más agua. Cuando llueve, normalmente lo hace de forma más torrencial, porque hay más agua en juego. Esas lluvias torrenciales tienen impactos directos en la salud de las personas y, por supuesto, en las infraestructuras. Y luego, en cascada, tenemos que ver enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Los vectores, con un clima más cálido, se van expandiendo arriba en las montañas. Los mosquitos, por ejemplo. Los mosquitos, las garrapatas, muchos animales que actúan de transmisores de esas enfermedades infecciosas, que muchas tienen origen tropical y que ya se empiezan a ver en latitudes templadas, incluso cada vez más al norte en el hemisferio norte y cada vez más al sur en el hemisferio sur. Y podríamos seguir con acentuación de enfermedades cardiovasculares, alergias respiratorias, síndromes respiratorios que se complican en escenarios de cambio climático. Una amplificación de muchos problemas de salud que podrían ser, digamos, veniales o suaves y que se acentúan y pueden llegar a la mortandad o a escenarios muy graves debido al cambio climático. Y otros fenómenos, por ejemplo, la ganadería intensiva, ¿también impacta? Por supuesto, la producción de alimento. Hay dos cosas que el ser humano hizo durante el siglo XX que permiten explicar la explosión demográfica de nuestra especie. Una es la propia generación de energía a partir de una forma muy tosca y muy básica y muy burda, que es quemar combustibles fósiles. Esto ha generado el cambio climático. Pero luego la otra cosa que hemos hecho a gran escala que ha permitido ese crecimiento demográfico es la producción de alimento. La producción de alimento por agricultura y ganadería, de forma muy intensiva, tiene una tremenda huella ambiental. Ha permitido que mucha gente coma y hemos podido crecer en términos absolutos como especie, pero no ha salido gratis. Imagínate que yo fuera una decisora política. ¿Tú, desde tu ámbito de especialización, por dónde me dirías que tengo que empezar a actuar para incorporar esta perspectiva del One Health? La primera palabra que le diría a un político, y que de hecho algunas veces se la digo, es una palabra que no está en el programa electoral de nadie, y es valentía. Valentía, valentía porque hay que afrontar riesgos, y valentía porque los políticos tienen que proponer decisiones que a veces no se van a comprender bien. Muchos de los derechos humanos tienen que ver precisamente con la sostenibilidad del medioambiente. De hecho, un derecho que se está empezando a poner cada vez más, digamos, sobre la mesa, es el derecho a un medioambiente en buen estado. Porque eso en cascada trae consigo el mantenimiento de muchos derechos humanos. Las cifras del aumento de la mortalidad a causa de la temperatura son verdaderamente escalofriantes. Pero además, Julio Díaz nos ha hablado de otros factores que influyen en el aumento de la mortalidad a causa de las olas de calor. Durante un periodo de estos 42 días que hemos tenido con ola de calor, también se ven exacerbadas las sequías. Las sequías también tienen un impacto directo en la mortalidad a corto plazo. Tenemos realizados estudios en España en los que se ve cómo aumenta la mortalidad, digo mortalidad, por causas cardiovasculares y por causas respiratorias a corto plazo. Este lugar es una fuente romana, calzada romana, que antiguamente suministraba agua a lo que es todo el pueblo. Y siempre en el verano esto estaba corriendo agua y más agua y más agua. Bueno, pues ahora es la época que ya no tiene agua ninguna, un poquito, que emana, pero muy poco. Cosa que antes era muchísima el agua que había aquí. Inclusive ahí lavaba la gente y tal. Ángel, ¿de qué vive la gente en Zamayón? Aquí es agricultura y ganadilla sobre todo. Y este cambio en las temperaturas, estas sequías, ¿cómo están cambiando la vida en el pueblo? Está afectando mucho a las personas y sobre todo a las personas mayores. La sequía yo creo que en el medio ambiente se nota mucho. O sea, la gente lo pasa mal porque las casas estas estaban preparadas para aguantar mucho que se estaba fresco en las casas. Y ahora se mete el calor en las casas y eso se dispara. Estoy preocupado porque la vida de los pueblos se está yendo. Se están envejeciendo los pueblos y perspectivas de personas jóvenes de cara a hacerse agricultores y ganaderos hay muy poquitos. Pero bueno, hay algunos que sí. Y claro, veo que no va a ser un buen futuro porque a lo mejor a la larga de 15, 20, 30 años, lo que es natural, que salga hierba en el mes de marzo, abril, mayo, tal, eso a lo mejor se va a acabar. Y entonces alimentar el ganado todo el año de Dios, pues eso le va a afectar mucho. En el Real Jardín Botánico de Madrid, en pleno Paseo del Prado y frente al Ministerio de Sanidad, nos encontramos con Pepa Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CAES. La pandemia de COVID-19 convirtió a esta unidad del Ministerio de Sanidad en foco mediático. Desde hace casi dos décadas, Pepa trabaja en el CAES coordinando la respuesta a emergencias sanitarias en nuestro país. Hola, Pepa. ¿Cómo estás? Muy bien. Contenta de este encuentro en este jardín botánico pegando al Ministerio de Sanidad, que es el lugar donde tú trabajas. Y a donde hemos venido a hablar, Pepa, de One Health. Y quería empezar esta conversación preguntándote qué es este paradigma del One Health. Bueno, pues así de una forma sencilla, el One Health sería el enfoque en el que consideramos que la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente son una misma cosa. Y para que una salud esté bien, la salud humana esté bien, necesitamos que la salud de los animales esté bien y la salud del medio ambiente esté bien. Y trabajamos todos de la mano para intentar conseguir este objetivo, de mejorar toda la salud a la vez. Esto justamente te quería preguntar, Pepa. Esta interconexión entre salud humana, salud animal y salud medioambiental, ¿en qué se manifiesta? ¿En qué se materializa? Bueno, lo que hacemos cuando trabajamos en enfermedades, yo por ejemplo, desde la salud humana, que es donde yo estoy, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, y más estos últimos años, con enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, para prepararnos frente a estas enfermedades, no podemos hacerlo solo desde la salud humana. Tenemos que unirnos a toda la parte de salud animal, de todos los expertos en entomología, que son los que saben de vectores, de toda la parte del medio ambiente, y todos juntos hacer un buen plan de cómo afrontar estas enfermedades. Entonces, yo creo que la manera es ir de la mano todos. Si pasa algo, ser capaces de juntarnos y evaluar el riesgo todos juntos y remar todos en la misma dirección. Y conseguir que de verdad no seamos estancos, como ha sido durante muchos años, que cada salud era un estanco y parecía que no tenía nada que ver con las otras, sino conseguir que de verdad vayamos todos a la vez. Pepa, tú eres especialista en enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué son las enfermedades vectoriales? Pues, mira, son enfermedades que se transmiten a partir de vectores, que básicamente, y con lo que más estamos trabajando en estos momentos, es con mosquitos y garrapatas. En este momento creemos que es un importante problema de salud pública. Son enfermedades, muchas de ellas, emergentes. Por ejemplo, el virus del nil occidental. Hasta ahora, apenas hemos tenido casos. Empezó en Europa en 2010 a ser un problema. Y de repente, en el año 2020, tuvimos un brote con casi 80 casos, con varios fallecidos, de una enfermedad que se transmite por la picadura de un vector que se llama Culex. En este caso, de un mosquito que se llama Culex. Pepa, este vector del que nos hablabas, este mosquito, el mosquito tigre, que es, digamos, más mediático, el dengue, muchas nuevas enfermedades emergentes. ¿Es real esta sensación que hay un poco en la sociedad de que ahora hay más enfermedades infecciosas que antes? Bueno, lo que es verdad es que empieza a haber nuevas enfermedades y enfermedades que ya se creían controladas, que vuelven a aparecer, que también se consideran emergencia. Y es verdad, hablando del enfoque One Health, que se estima que aproximadamente el 70% de estas emergencias, de enfermedades infecciosas emergentes, vienen del mundo animal, son zoonosis. ¿Hablas de zoonosis, Pepa, qué son? Pues son enfermedades de los animales capaces de transmitirse a las personas, realmente, por alimentos a veces, directamente, a través de vectores, como estábamos hablando. Hay diversas fuentes y diversos mecanismos de transmisión, pero básicamente son enfermedades de los animales que, si no están bien controladas en los animales, se transmiten a las personas. ¿Como el COVID-19, por ejemplo? Por ejemplo, cuyo origen es el murciélago, como muchos otros virus, y por distintas razones acaban transmitiéndose al ser humano, a veces con huéspedes intermedios, otros animales que hacen de hospedadores intermedios, a veces directamente, depende, ¿no? Tenemos todas las variedades en el mundo de la zoonosis. Pepa, nuevas enfermedades, enfermedades que creíamos que ya estaban erradicadas, que vuelven a tomar escena y tener un papel protagonista. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, pues son todos los cambios globales que hay, ¿no? O sea, hay la teoría de la convergencia y es que hay muchísimos factores que están influyendo, factores biológicos, genéticos, medioambientales, más físicos, más ecológicos, políticos, económicos, sociales, todos juntos y además todos en movimiento, ¿no? Entonces, todo eso influye en la salud de las personas, influye en los microorganismos y cómo se comportan. Entonces, todos esos factores, influyendo a la vez y modificándose unos a otros y modificando la salud, pues crean, digamos, que la tormenta perfecta en algunas ocasiones y tenemos emergencias, ¿no? Como las que vamos viendo últimamente. Tormenta perfecta. Y te pregunto, ¿cuál es el papel del cambio climático en esta tormenta perfecta? Bueno, es un factor más, desde luego. Es un cambio climático y un cambio global también, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que ven que el mayor cambio para las enfermedades emergentes, por ejemplo, es el uso del suelo. Los cambios en el uso del suelo, de la agricultura, los suelos que antes eran más salvajes, que de repente son urbanizados, ese tipo de cambios tienen una influencia, a veces más que lo que es estrictamente el cambio climático, ¿no? Que tiene muchísima importancia por otros motivos también. Y, por ejemplo, en la emergencia de nuevas enfermedades vectoriales, ¿ahí qué papel tiene el cambio climático? ¿Están llegando nuevos vectores a nuestro país? Bueno, y sobre todo los vectores son capaces de adaptarse a zonas donde antes no eran capaces. Los vectores, pues los mosquitos, por ejemplo, no pueden vivir a cualquier humedad, a cualquier temperatura. Entonces, si vamos cambiando la temperatura en la que media de las zonas, ¿no? La humedad, si vamos haciendo campos de golf en zonas desérticas, por ejemplo, hay más humedad y pueden vivir mosquitos que antes no podían. Entonces, si hay más meses de calor, hay una temperatura media más alta, los mosquitos que antes a lo mejor vivían unos ciertos meses al año, amplían sus ciclos, con lo cual se pueden reproducir más veces, porque tienen más meses para reproducirse. Pepa, otro ámbito en el que trabajas mucho es en la resistencia a los antibióticos. ¿Cómo estamos en este sentido? A mí me parece una de las emergencias de salud pública más importantes. Quizás no es tan impactante como un nuevo virus que surge. El problema es que hemos hecho un uso indiscriminado de los antibióticos, los humanos y la parte veterinaria y la parte animal también. Y este uso ha hecho que muchas bacterias ahora sean resistentes, no sirvan los antibióticos para tratarlas. Tú trabajas en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el CAES. ¿Qué tipo de labores desarrolláis desde este lugar? De forma esquemática sería, primero, toda una parte, que sería la de detección. Hacemos todos los días una búsqueda de señales que puedan ser una alerta. Si valoramos el riesgo que esas señales puedan tener y vemos si hay algo que pueda tener un impacto sobre la salud, que sea importante desde el punto de vista de salud pública. Por otra parte, hacemos una coordinación de la vigilancia. La vigilancia epidemiológica que tan famosa ha sido en esta pandemia de COVID es una de las áreas de mejora claras que tenemos que implementar, porque si no tenemos datos de calidad, no podremos tomar decisiones de calidad. Y la idea es que haya una red de vigilancia en salud pública que vaya mucho más allá de las enfermedades transmisibles. Y luego, la otra gran pata es la preparación. Planes de preparación, hemos hablado de los de vectores, y planes de preparación frente a emergencias sanitarias, sobre todo de riesgos biológicos, pero en coordinación con otros sectores mucho más allá. Una de las claves nuestras de nuestro trabajo es el trabajar con muchos sectores y con muchas disciplinas. ¿Y qué necesitáis para incorporar la perspectiva One Health? Si pudieras escribirle una carta a los Reyes Magos, ¿qué pedirías? Bueno, pues pediría que, por ejemplo, que la Agencia de Salud Pública, que se va a crear en este momento, de verdad tuviera una buena intersectorialidad con todos, para poder de verdad trabajar en One Health, que desde todos los ámbitos, tanto en nuestra administración más central como en la administración de las comunidades y más local, esta perspectiva estuviera, que todos apostáramos por invertir en eso, que tuviéramos claro que inversiones que no puedan no tener un rendimiento a corto plazo lo van a tener a largo, y que desde luego la apuesta de mejora de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas pasa por trabajar unidos desde distintos sectores. También ha pasado por nuestros micrófonos esta mañana la presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria, Maite Martín, que preside, además, la plataforma One Health. La plataforma One Health nació con el objetivo de poder ir trasladando a la realidad la esencia del concepto One Health, que no es otra cosa que abordar la salud desde un punto de vista integral, considerando la estrecha interrelación existente entre la salud de las personas, la salud del medio ambiente y la salud de los animales. En estos momentos, la plataforma agrupa más de 130 entidades de diversas disciplinas y también cumple con la idea de ser una plataforma multisectorial en el que se hayan representados diferentes sectores, el ámbito académico, las corporaciones profesionales o bien a las asociaciones empresariales. Como plataforma, una de nuestras actividades fundamentales para intentar que este concepto se trasladara a la realidad es participar en las consultas públicas en las que se presentan los documentos que, en definitiva, crearán unas políticas determinadas. ¡Vamos, ven acá! Mi nombre es Raúl y soy aquí de Zamayón y tengo 24 años. Soy ganadero y agricultor desde hace tres años. Me llevo con ovejas desde pequeño, yo me he criado con ellas, pero he empezado con ellas hace tres años o cosas así. Trabajo aquí en la ganadería, una sociedad que hemos hecho, mis tres tíos y yo, que se llama Ganadería Gabina Los Morenos y trabajo aquí en Zamayón. Tenemos alrededor de 1.500 ovejas de leche y de, sí, nos dedicamos a la leche y a los corderos. Los veranos son muy complicados, sobre todo para las ovejas paridas, por los corderos. Los corderos sufren mucho con el calor y las ovejas también, claro, dan menos leche y todo son cosas malas. Aquí en la ganadería mía, si en los corderos se nota que, vamos, en comparación con otros partos de invierno y otoño y primavera, ahora en verano se mueren bastantes corderos del calor y de enfermedades, vamos, enfermedades, todo viene a cuenta el calor. A los corderos le entran más diarreas, vamos, por lo menos en explotación mía, y es como que se deshidratan. Se deshidratan y se mueren de eso bastantes. Yo espero poder seguir dedicándome a esto, sí, porque es lo que me gusta desde chico, pero según están las cosas, ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Cómo van lo de las aguas residuales de Gana? Pues muy bien, ya tenemos los resultados de las nuevas especies bacterianas y son distintos a los que teníamos hace unos cuantos años, así que estamos trabajando ahora para identificar si tienen los mismos genes de resistencia o no. ¿Mismos plasmidos? ¿Alguna sospecha? Hay algunos plasmidos que sí que se han mantenido, o sea, estamos todavía también haciendo la tipificación, pero parece que sí que pueden tener mismos plasmidos, pero distinto contenido en genes de resistencia. La Universidad Complutense de Madrid es la universidad pública más antigua de España. En ella se encuentra el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, el Centro Visabet, que se ha constituido como centro de referencia internacional en este ámbito. En la Facultad de Veterinaria hemos quedado con Bruno González Zorn. Bruno dirige la Unidad de Resistencia a los Antimicrobianos, es investigador de Visabet, y una de las personas que más sabe en nuestro país de lo que expertos y expertas llaman la epidemia silenciosa. ¡Débora! ¡Hola, Bruno! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí en la Universidad Complutense. De nada, encantado. A donde hemos venido a hablar de One Health. ¿Qué significa esta perspectiva? Mira, One Health es una aproximación integradora que reconoce que la salud del medio ambiente, la salud de los animales y la salud del ser humano está completamente interrelacionada y que necesitamos de forma sostenible optimizar la salud de todos estos tres nichos. Y para eso reconocemos que actuando sobre uno influimos en los demás y por lo tanto siempre debemos tener en cuenta, desde un punto de vista interdisciplinar, todas estas áreas. Bruno, tú diriges un equipo dedicado a investigar sobre las resistencias a los antibióticos. Es un equipo multidisciplinar. ¿Cómo se relaciona la resistencia a los antibióticos con esta perspectiva del One Health? Realmente es algo muy natural. Utilizamos antibióticos para preservar la salud de los animales, para preservar la salud del hombre y tenemos un problema que es que tenemos cada vez más bacterias resistentes y se mueren cada vez más personas en los hospitales. Por lo tanto, para empezar a controlar el consumo de antibióticos tenemos que obligatoriamente empezar a sincronizarnos todos los que trabajamos con animales y todos los que trabajamos con el ser humano e incluso todos los que trabajan con el medio ambiente porque esas bacterias y esos antibióticos pasan luego a las aguas residuales, etc. Entonces, casi nos hemos visto obligados por la crisis de las bacterias resistentes a coordinarnos todos ya prácticamente desde el año 2000. Entonces, es como casi el buque insignia del One Health en el mundo es la lucha contra la resistencia de los antibióticos. Entonces, esta perspectiva del One Health no es algo nuevo. ¿Es algo en lo que ya se viene trabajando desde hace tiempo? El término es relativamente nuevo. El concepto realmente no es tan, tan nuevo. Es decir, sabemos, por ejemplo, que para frenar la rabia había que vacunar a los perros y actuar en el medio ambiente, no solamente tratar a los pacientes individualmente. Incluso la peste, por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia en el medievo, etc. de la peste, pues se aprendió que con medidas higiénico-sanitarias, no había antibióticos, pero con medidas higiénico-sanitarias se consiguió frenar. Así que no es totalmente nuevo que haya que actuar a veces en el medio ambiente para que los seres humanos estén más sanos. Bruno, ¿qué es la pandemia silenciosa? Me gusta llamar la pandemia silenciosa al avance que está habiendo en resistencias a los antibióticos. Utilizamos los antibióticos para curar enfermedades producidas por bacterias. Y, de hecho, el descubrimiento de los antibióticos ha revolucionado la historia de la humanidad. Todas las cirugías que conoces, la Organización Nacional de Trasplantes que tenemos, que es la mejor del mundo, hay que sacar pecho de las cosas que hacemos también en España, pues todos esos trasplantes y esas cirugías que hacemos no serían posibles si los antibióticos dejaran de funcionar. Y es lo que está ocurriendo. En España mueren más personas cada año por la resistencia a los antibióticos que por los accidentes de tráfico. O sea que realmente es algo que está avanzando y cada vez tenemos más bacterias que no responden a los antibióticos. Y la predicción es que para el año 2050, 10 millones de personas morirán cada año solamente por la resistencia a los antibióticos. Esta resistencia a antibióticos, ¿qué nuevos retos está poniendo encima de la mesa ahora mismo, Bruno? Bueno, pues pone en peligro toda la medicina moderna. Es decir, podemos volver a la época en la que, por una herida o por una neumonía un poco complicada o una infección de orina que se complica un poco con infección renal, etc., pues realmente acaben matando a los pacientes. Nos hemos dado cuenta ya en la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, hemos instado a los países del mundo a hacer planes desde una perspectiva de One Health para luchar contra resistencia a los antibióticos. Es importante que frenemos un poquito ese avance de esas bacterias resistentes porque no estamos desarrollando antibióticos nuevos. Entonces, ese es el problema. No estamos desarrollando antibióticos nuevos y al usar siempre esos mismos antibióticos, y los usamos en España regular, nos tendemos a automedicar, es demasiado fácil todavía en España conseguir antibióticos sin receta en algunas farmacias. No todo el mundo es consciente del problema que es tener antibióticos en casa y automedicarse, o incluso medicar a su perrito, o frenar un tratamiento antes de tiempo. Necesitamos cambiar la actitud frente al antibiótico. Está muy banalizado. Al final, el español tiene en su casa ibuprofeno, una aspirina y algún antibiótico que le ha sobrado que alguna vez le echa mano. Eso es peligrosísimo. Entonces, hay que coger los antibióticos, llevarlos a una farmacia, a un punto sigre, para que se destruyan. Porque no los cojas y los tires a la basura, porque siguen siendo moléculas activas y en la propia cadena de la basura, etc., producen en el medio ambiente bacterias resistentes. ¿Cómo se puede responder a estos retos de la pandemia silenciosa, de las resistencias a los antibióticos, con una perspectiva One Health? Eso es clave. De hecho, yo creo que la mayoría de los programas no han tenido mucho éxito hasta que no hemos empezado a responder desde una perspectiva de One Health. Y en eso España ha sido un poco pionero. España empezó con un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos, coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Entonces, si te sincronizas, puedes decir, ¿qué antibióticos estamos utilizando en medicina veterinaria demasiado? Ah, pues este otro antibiótico, por ejemplo, la colistina, porque nos hace falta nuestras UCIs para curar a nuestros pacientes. Entonces España ha sido, ha dado un ejemplo a nivel mundial, donde, por ejemplo, esa colistina que se utilizaba mucho en animales, se ha reducido un 95% en apenas tres años para preservar ese antibiótico para los pacientes que lo necesiten en una UCI. Bruno, este plan nacional que se pone en marcha en 2014, ¿qué otro tipo de actividades lleva a cabo? Bueno, lleva muchas en muchas áreas y actúa tanto en el medio ambiente como en medicina humana como en los animales. Entonces, te he puesto un ejemplo de medicina veterinaria, pero en medicina humana dirige los PROA, los planes de optimización, de utilización de antibióticos en hospitales. Entonces se montan equipos en todos los hospitales de España, los más posibles, donde se coordinan desde el laboratorio hasta la parte de enfermería, la parte de la farmacia hospitalaria, etcétera, etcétera, para optimizar, optimizar la utilización de antibióticos en hospitales. Igual para actuar en la comunidad, en la comunidad, para que las personas no se automediquen, para que en las farmacias se den menos antibióticos o de alguna forma más estricta. Y luego la parte de medio ambiente. ¿Dónde se generan las resistencias? ¿Tenemos realmente un control suficiente en nuestras aguas residuales? Aguas residuales de hospitales que vienen cargadas de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos. ¿A dónde van? ¿Estamos depurándolas lo suficientemente bien para que no se generen más bacterias resistentes en el medio ambiente? Todas esas son cuestiones que se están abordando actualmente. En España, con este plan nacional, en Europa con los planes europeos y en el mundo en general en planes que tenemos y estamos desarrollando en todos los países. Bruno, desde la unidad en la que trabajas en la Universidad Complutense respondéis a los retos de las resistencias de los antibióticos con unas instalaciones punteras. Dentro de la Universidad Complutense tenemos el centro de vigilancia sanitaria y veterinaria que se llama Visabet. Entonces, es un centro que no es una facultad, es un centro de investigación, pero que contiene el Centro Europeo de Referencia de Tuberculosis, colabora con el Ministerio en Europa, en el mundo, con centros mundiales de referencia porque hace diagnóstico, pero también hace desarrollo de nuevas vacunas, hace experimentación con animal, nuevas vacunas contra tuberculosis, vacunas contra enfermedades que actualmente están produciendo epidemias muy importantes, como la peste porcina africana o la tuberculosis misma en el medioambiente, es decir, que es un centro de referencia mundial. La pregunta del millón. Bruno, ¿cómo podemos convencer a la sociedad de la importancia del enfoque One Health para responder a las resistencias de los antibióticos? El mayor problema sanitario que tiene la humanidad actualmente es la resistencia a los antibióticos. Las bacterias y los genes de resistencia a antibióticos fluyen entre seres humanos, medioambiente y animales. Debemos comprender cómo fluyen esas bacterias entre estos tres ecosistemas para poder salvar a la humanidad. José, vosotros que trabajáis directamente con la Tierra, ¿habéis notado cambios? Sí, la Tierra está como más caliente, tiene más temperatura, no está la Tierra como estaba antes. Se le nota mucho que a base del calor la Tierra yo creo que no es la misma. Pensando en el futuro, ¿cómo crees que puede afectar esto a las personas, a los agricultores? Pues hombre, a las personas mucho porque aquí lo vamos a padecer todos, pero sobre todo los animales. Ahora en la otoñada llueve muy poco, las primaveras son muy secas y aquí la primavera pues tiene que ser húmeda para que haya pastos para el ganado y es que ahora pues no lo hay y el ganadero pues a base de echarle piensos, que es muy caro hacerlo ahora. Si sigue subiendo la temperatura, ¿qué crees que va a pasar? Pues evidentemente el agua va a ser el día de mañana oro y por lo que veo pues a lo mejor dentro de 20 años el agua va a ser como si fuera un artículo de lujo porque hay cada vez menos. Antes había pozos, había fuentes que salían pues en la tierra, o sea, por encima de la tierra salían, ahora se han secado, ya hace años que han desaparecido, cada vez hay menos agua y luego la que llueve pues sí, se recogen pantanos y todo eso, pero yo creo que toda el agua que tiene que estar en la tierra no está, o sea, no se ceban los manantiales como antes porque no llueve de invierno o de primavera como llovía antes, ni mucho menos. En Valencia, en el corazón de la ciudad de las artes y las ciencias se ubica el mayor acuario de Europa, el Oceanographic. Visitamos este lugar mágico para conversar con Daniel García Párraga, director de operaciones zoológicas. Daniel dirige además la fundación del Oceanographic desde la que un importante equipo de investigadores y expertos se encarga de velar por lo que ocurre dentro y fuera de los mares y océanos. Un lugar asombroso con la misión de proteger y conservar los ecosistemas marinos. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Fascinada. Estoy fascinada. Menudo lugar. Es un sitio increíble. Me siento muy privilegiado de trabajar aquí, la verdad. No me extraña. Parece mágico, la verdad. Dani, ¿qué es One Health? ¿Qué es esta perspectiva? Bueno, la perspectiva One Health es básicamente un concepto muy importante donde entendemos que la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente están muy interrelacionados, son muy interdependientes. Siempre hemos pensado muchas veces que nos hemos centrado en la salud de nosotros mismos. Yo creo que cada vez más y los veterinarios han trabajado mucho en la salud de los animales, muy tradicionalmente los animales domésticos que utilizamos muchas veces para producir nuestros alimentos, pero cada vez más la fauna silvestre, los animales que componen parte de los hábitats y que mantienen los ecosistemas en equilibrio y está la parte total, digamos, de todo lo que es el ecosistema, no solamente ya los animales, sino también sus plantas y los factores climáticos que efectivamente componen el todo. Y al final es un poco entender que si uno de los pilares falla, ya sea el medio ambiente o los animales o las personas, el otro falla. Estamos todos en interno equilibrio. Vosotros aquí en Oceanographic trabajáis mostrando los ecosistemas marinos. ¿Cómo se relacionan los ecosistemas marinos con esta filosofía, con esta idea de One Health? El Oceanographic es un acuario moderno donde la parte, digamos, de la interpretación de conectar con la sociedad es fundamental. Lo que precisamente hacemos entender a la sociedad es que nuestra propia actividad tiene consecuencias directas sobre el hábitat. Básicamente es un hacer entender al público esa interconexión que comentábamos. O sea, que muchas veces la gente entiende que la salud de los animales o la salud de los ecosistemas es un poco ajenos a nosotros mismos y es muy importante que todos entendamos que ya no por altruismo o por el beneficio de nuestros nietos sino por nosotros mismos es fundamental la salud de los animales. Muchas veces por enfermedades transmisibles, muchas veces por el equilibrio que proporcionan los ecosistemas. El mar básicamente nos proporciona todo. A la tierra es el sistema de soporte vital y es fundamental, produce gran cantidad de oxígeno, más de la mitad de oxígeno que respiramos, el agua dulce que bebemos y es fundamental de algún modo que esto el público lo entienda. Entonces, somos un centro de concienciación y además, otra gran pata del oceanográfico es que no nos quedamos solamente en esa parte digamos más divulgativa sino también tratamos de aportar ciencia y conocimiento y tenemos una fundación a través de la cual desplegamos diferentes líneas de investigación sobre precisamente estudiar las enfermedades de los animales, estudiar la calidad ambiental de los hábitats y ver un poco cuáles son las medidas de mitigación que podemos aplicar para mantener este One Health de ecosistemas, animales y nosotros mismos. Bueno, verde-blanco dos trocitos más, muy bien. Nos quedaría solo verde-azul que ha comido poco. Vamos a hacer un intento a ver quién quiere el último trocito. Se lo lleva verde-blanco, muy bien. Y ya con eso para hoy han comido muy bien. Dani, One Health parece algo como muy abstracto, ¿no? Así la definición. Vamos a intentar concretarlo. ¿Cómo puede llegar a afectarnos lo que ocurre en el fondo del mar al otro lado del agua? Tenemos que tener en cuenta que el ecosistema marino es para nosotros como seres humanos nos da prácticamente todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? O gran parte. más de la mitad del oxígeno que respiramos procede del mar, del citoplacton, digamos, de microalgas que existen en el mar. Producen más oxígeno que la selva de la Amazónica y que todos los bosques de la Tierra juntos. El agua que procede, digamos, de lagos y ríos procede de la evaporación que se forman las nubes en el mar. El mar es un regulador del clima brutal. El mar es un sumidero de CO2 súper importante. Absorbe mucho, mucho, mucho CO2, mucho más que las propias plantas terrestres, ¿no? Es decir, el mar nos lo da todo. Si verdaderamente no hubiese mar, sería un planeta, el planeta Tierra sería muy parecido a Marte, ¿no? Y ese equilibrio en el mar es súper importante, ¿no? Desde el ecosistema, que en gran medida se sustenta por las especies que allí viven y directamente a nosotros. Y, por supuesto, de una forma más cercana, más allá de ese oxígeno o ese agua que nos proporciona, pues está el alimento, el turismo, el disfrute, el ocio que nos proporciona, ¿no? Aquí en el Mediterráneo un ejemplo clásico también es la Posidonia oceánica, ¿no? Con la que también trabajamos. Una especie de planta que no es un alga, que es como la selva tropical marina del Mediterráneo, donde hay un montón de especies que van allí a poner sus huevos, fija CO2, estabiliza, digamos, el propio sedimento marino para que con las tormentas y con, de algún modo, los temporales no se erosione la costa y es una planta que está regresando a una velocidad vertiginosa, Por la acción humana. Porque tú crees que las personas individuales tenemos mucho que hacer para mejorar los ecosistemas marinos, ¿podemos contribuir? Absolutamente. No es que podamos contribuir, es que no tenemos elección. Yo creo que esto, obviamente la gente cuando le pregunta se entiende que la responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades, es como algo ajeno a ti, ¿no? Pero si estamos donde estamos es por culpa de cómo vivimos y todos los que somos, ¿no? Yo creo que tradicionalmente se ha pensado en el mar como un recurso inagotable e inalterable, es decir, que nuestro impacto en esa grandiosidad era prácticamente despreciable y a día de hoy sabemos que eso no es así. El mar tiene unos recursos limitados, ¿no? El 90% de las pesquerías en el Mediterráneo están sobreexplotadas, o sea, vamos a un ritmo que el planeta no aguanta, ¿no? Y entonces es vital que la sociedad sea consciente de que tenemos que cambiar nuestro modo de vida. Dani, específicamente, si te hago una pregunta muy directa, ¿cómo está la salud de los mares en España? Yo te diría que está tocada, o sea, no creo que esté crítica, pero desde luego en los estudios que hay sobre el estado de conservación tanto en la costa mediterránea como atlántica, pues sabemos o hay muchos indicadores de que efectivamente esos ecosistemas, las pesquerías en gran medida pues están agotadas, lo que comentamos, la Posidonia, ¿no? Como uno de los principales marcadores del estado ambiental de la cuenca mediterránea, pues la mayoría de las praderas están en regresión, es decir, la actividad humana tiene un... pero estamos en un punto de reversión, yo creo, o sea, que realmente hay posibilidad de... no está todo perdido, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno del mar es que es muy resiliente y que tiene mucha capacidad de regeneración si le damos la oportunidad. Y si no se la damos, ¿cómo puede impactar directamente? Bueno, si no se la damos se produciría una... o sea, se va a producir o se está produciendo una pérdida de biodiversidad, de extinción de especies, de degradación de hábitats, al fin y al cabo un empobrecimiento que repercute negativamente en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. Por supuesto, más directamente la de los animales que allí viven y en última instancia en nosotros. Aguas más sucias, menos especies que poder consumir, pescado más contaminado, menos sitios para poder disfrutar de entornos naturales adecuados, menor absorción de CO2 porque si desaparece la posidumina se fija menos CO2, mayor erosión de la costa que nos llegan los temporales y nos afectan más en las zonas donde vivimos costeras, aumento de la temperatura media, mayor sequía, o sea, de muy múltiples maneras. Carta a los Reyes Magos, Dani, si te dijera soy decisora política, cuéntame por dónde tengo que empezar a incorporar esta perspectiva del One Health para proteger nuestros mares. A ver, yo creo que en el ámbito político una de las acciones quizá más interesantes a promover es generar espacios protegidos en el mar y llegar a un grado de protección a ver, idealmente de un 30%, pero por lo menos de un 10% de áreas marinas protegidas donde se sepa que ahí de algún modo los recursos o el tráfico o el turismo va a estar mucho más regulado y que el impacto va a permitir que esas áreas de algún modo sirvan de reducto a partir del cual el resto del mar o el sistema se pueda mantener viable, no llegar a esquilmarlo al 100%. No es una cuestión de dejar de comer, mi visión, la línea más dura es dejar de consumir pescado, prohibir el consumo, pero bueno, yo creo que al final prohibir el turismo, prohibir el uso, pero al final yo creo que el ser humano tiene que vivir y lo que tenemos que buscar es ese punto de equilibrio, pero igual que se protegen espacios en tierra, yo creo que es fundamental que empecemos ya y cuanto antes a proteger espacios en el mar. Yo creo que nosotros como agricultores o ganaderos yo creo que no hacemos mucho para que suban las temperaturas porque somos los mismos, hacemos lo mismo y vivimos en el campo igual que hace 30 años. Quien puede hacer realmente son los que saben y los que están levantando todas estas temperaturas que yo creo que lo deberían de frenar, pero eso es cosa de todos. El que se dedica, como yo me dedico a ello, pues te preocupa porque llevas toda la vida, quieres tirar hacia adelante y te da miedo porque con estos cambios de temperatura no sabes lo que va a pasar. Nosotros por nuestra parte, pues mirar para el cielo que llueva porque nosotros en sí no hacemos nada para que estas temperaturas suban. Hemos viajado a Valencia, a Madrid y Salamanca para mostrar que lo que le pasa al planeta y a los animales nos pasa también a las personas. Porque somos un único mundo, porque compartimos una única salud. Y ahora, más que nunca, la perspectiva One Health es la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!